Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Samuel López de Bolsa CFD sobre sistemas automáticos de trading. Analizamos qué son, qué ventajas ofrecen frente al trading manual y cuáles son los errores más comunes que cometen los inversores que comienzan a trabajar por primera vez con este tipo de sistema. Samuel López, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Hoy vamos a hablar sobre sistemas de trading automáticos. Para quien no esté muy familiarizado con este tipo de sistemas, ¿qué son? Muy bien, pues básicamente son pequeños programas informáticos que puedes poner en la plataforma de trading que utilices y hacen compras y ventas en el mercado automáticamente, sin intervención humana. Lo interesante de todo esto es que podemos eliminar el factor humano que a veces nos juega muy mala pasada a la hora de operar la bolsa, como es la psicología, como es la presión, como puede ser un error incluso manual y entonces nos dan una gran ventaja frente al sistema tradicional. ¿Cómo se diseñan? Muy bien, para diseñar lo primero tenemos que tener claro la estrategia que queremos seguir. Tanto si operamos en automático como manual, lo primero es tener los parámetros detrás que queremos implementar. Una vez que tenga claro mi plan de trading, entonces lo que necesito es codificarlo, dárselo a entender al programa por un código de programación para que él pueda entenderlo. Pero básicamente lo principal es tener claro en los parámetros de mi sistema de trading. ¿Son válidos los sistemas automáticos para cualquier tipo de activo y para todos los mercados? Efectivamente, se pueden aplicar a cualquier mercado. De hecho, un buen sistema automático debe ser aplicable a todos los subyacentes, con ciertos ajustes, pero debe ser aplicable. No puedo basar mi dinero o mi capital en un sistema automático que solo me funcione en un subyacente, porque eso me indica que es muy débil en cuanto a su estructura. Si yo soy capaz de adaptarlo a todos los subyacentes con pequeños cambios, indicará que tenga un sistema bastante solvente y sobre todo estable. ¿En términos de costes ofrece alguna ventaja o algún inconveniente frente a otras formas de acercarse al mercado? Inicialmente quizás los costes sean un pelín más altos, porque necesitamos programarlo, para eso o bien tenemos conocimiento de programación o bien necesitamos contratar a alguien para que pueda hacerlo. Luego básicamente el coste de mantenimiento es simplemente un servidor donde yo voy a poner ese pequeño programa informático. Ten en cuenta que tiene que estar en el mercado 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces para eso necesito contratar un servidor virtual que pueda estar. Pero a la larga los rendimientos son mucho más estables y los costes se reducen muchísimo. A nivel de diseño de lo que es el sistema, de los parámetros en los que se basa para tomar sus decisiones de inversión este sistema, ¿necesita adaptarse a la evolución del mercado? ¿El mantenimiento es solamente a nivel técnico o también a nivel de los parámetros del sistema? Es muy buena pregunta porque de hecho hay un falso mito en cuanto a esto. Se piensa que un sistema automático una vez que está desarrollado y lo implementamos en el mercado no necesitamos tocarlo y podemos irnos a la playa a esperar que gane dinero por nosotros, pero no es así. El mercado está cambiando. De hecho el último año ha sido un año relativamente malo para los sistemas automáticos y necesitan ciertos ajustes. Eso hace que los programadores o los traders que hay de atrás tengan que supervisar constantemente. Una cosa es que tú no operes sea el sistema, otra cosa es que no lo supervise. Y es necesaria supervisión para ir adaptándose a los diferentes criterios de volatilidad y de márgenes que está dando el mercado. ¿Cuáles son los errores más comunes que las personas que se interesan por primera vez por este tipo de sistemas cometen a la hora de plantearlo? Bueno, yo creo que el más común de todos es a la hora de analizarlo. El primer paso, una vez que tengo mi sistema desarrollado, es realizar lo que se llama un backtesting, es decir, un análisis ha pasado de esta estrategia. Normalmente las personas suelen analizar un periodo muy corto y en ese periodo o bien el mercado es tendencial o bien está en rango. Si compruebo que mi sistema funciona en ese periodo, voy a pensar que mi sistema funciona siempre y voy a ponerme en marcha y llevarlo al mercado. Pero es un error. Tengo que comprobar un tiempo mucho más largo donde haya diferentes situaciones de mercado, tanto alcistas como bajistas como laterales. Si compruebo que mi sistema es estable en todos los periodos del mercado, entonces puedo llevarlo al mercado. El segundo parámetro que yo creo que es más importante y al que se presta poca atención es el concepto del drawdown. ¿Qué es el drawdown? Es una máxima serie de pérdidas consecutivas. Tengo que analizar en la peor situación cómo se hubiera comportado y ver si soy capaz de mantener eso en el tiempo. Samuel López, muchas gracias. Nada, a vosotros por invitarnos. Muchas gracias, Samuel López, por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en LucasCopyTV.